hola hola a todos que te tienes bienvenidos a un nuevo vídeo son 94 gamer bienvenidos al juego mierda hay que diga survivors beta 3 es horrible tío está aquí con dralos hola dralos no sé cuál de los dos eres no sé tío es que encima somos mecánicos tío es que no sé y con xcat y con xcat y algo vamos a arreglar las tuberías bueno bueno como sabéis el juego consiste en que tenemos chicos pero que si te coge te mata seguro porque grita tanto que ese tío está irritación anal yo que sé yo vise de que que se queda solo y apartado y es el que moría primero pero bueno joder joder oye tío porque grita tanto que me está pegando unos sustos corre 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 por favor que no quiero que grite otra vez sabéis que lo de correr debemos guardarlo para cuando venga no porque por eso las texturas del suelo son son fantásticas mecanicos ninjas esa forma de correr vale una de 11 que es esto bajo joder que tensión joder o sea el juego realmente el juego si es una puta falacia de mierda pero bueno te meten unos screamers el lobo de mierda que no está por cierto no para no para no para no ya no está chicos ya no está tranquilos me rasco porque me pica soplará y soplará o sea los controles más malos probablemente de todos los juegos o sea la 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 de no sirven para nada estoy viendo una hoja venir donde 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 estás ayer foto es que se ve desde 500 metros no estoy viendo es reflectante es reflectante es muy cierto hojas reflectantes uy que susto me he pegado ojalá coge la píala vamos a subir vale 2 de 11 sigamos donde está no sé dónde está no sé dónde está igual es que se va a deteriorar a nuestra cara cuando al menos nos damos cuenta ah míralo ahí está ah sí míralo a la izquierda sí yo lo meto a ver vamos ya no está eh sí está ahí está ahí está ahí vámonos 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 oye y por qué unos ingenieros en el bosque tienen que recuperar hojas porque son los planos para su para su esto para su presa somos tres y somos unos cerdos somos tres ilumínate con firme sí dios somos los tres cerditos y cuánto se recupera hostia ralos viene a por ti ralos viene a por ti ya no puedes correr nunca más no va a por ti ah madre mía parió madre mía parió madre mía parió ya puedo correr si te estaba timando hijo de puta me ha aparecido en la cara me ha aparecido en la cara tío que hijo de puta que salto he pegado que salto he pegado que salto he pegado veis hojas reflectantes por ahí no oye me importa no separarse eh si nos separamos nos damos muertos no es ahí detrás esto es una mierda tío de verdad si o sea es mucha tensión para la mierda juego que es si justo le he dicho y justo lo he visto así en plan anda una hoja dios vale otro sitio raro porque hay sitios raros en este bosque eh iluminati iluminati masones que mojo donde esta oye yo yo me lo quiero llevar a lo pero que te matas y te acercas osea no tiene mucho sentido llevarte pero yo me lo quiero llevar a la cama no vale zofilia no por favor si bueno seria interracial tu eres un gato se supone si si claro joder perfecto entonces a ver eh que pasa que pasa es que le pegan una hostia al ratón y de repente jajaja jajaja en busca de las hojas reflectantes madre mía señor oye 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 hola 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 estoy aqui que pasa pero seguidme cabrones no mucho esta tratando de matarnos eh que dices es que si que si jejeje es que a los ingenieros no hay quien los pille jajaja no suele ser muy bestia el lobo este osea eh no 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 corrais que estoy cansado por favor parad parad uy uy mira como se acerca si 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 esta por detras esta por detras no 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 me jodais no me quiero girar eh de papilla se supone que mientras le miremos no no puede vernos no no parad no corrais por favor como dijo un buen amigo si no lo miras no esta dedicado a waire jajaja vamos esa táctica que teniamos todos de pequeñitos de cubrirnos si no lo miras no esta obviamente jajaja yo no lo veo no me puedo hacer nada jajaja jajaja oho ahhh jajaja jajaja Va a ir a por ti, va a ir a por ti Por separarte Sí, sí, va a por ti Esperad, pero no corres de mí Venid Sí, claro, a ti me quiero acercar precisamente Guía la luz Yo sigo luz de Kat, tú sigues la mía Me he cansado, me he cansado Que te jodan No, no, cabrones Dios, lo tiene detrás Normal A ellos canséis, a ellos canséis y os pillo ahora Y os mata a vosotros Pero estoy ahí, pero muy detrás Corro, corre, corre Sí, muy detrás Oye, estamos dando vueltas como tontos, ¿no? Sí, algo sí Es un bosque No creo que... Volver a tocarla, chicos Sinceramente... ¿Pero te has visto eso normal? ¿Te has visto eso medio normal? Mierda, por aquí, por aquí Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Atravieso árboles, es divertido ¿Quién se va por aquí corriendo? Oye, ¿y tú quién eres? Kat, ¿eres tú? Aquí está el árbol también Vale, vale Sí, hola, ¿qué tal? ¿Dónde vamos, chicos? Tío, me hacéis llorar mucho, ¿eh? Oye, este árbol... Este árbol es la hostia Este árbol es... Es un puto PNPO ¿Tiene un detalle? Tiene un detalle No, no... A ver, sigámosle Vamos a por él Oye, ¿y si encontramos alguna puto agujada al fin? Kat, Kat, corre, corre, déjalo solo ¡Hijos de puta! ¿Me estoy yendo para donde estoy yo? Invece es... Vale, si eras tú, mierda Es que como no tienes ningún nombre Ponte algo en el casco de mecánico, ¿no? ¡Oh! En vuestra cara, tío En vuestra cara, en vuestra cara ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oye, ¿nos hemos separado? Oja, hoja reflectante Sí, hoja reflectante ¡Hija reflectante! Y una casa extraña ¿También? No, no, ya no es inuminante Es un observatorio, parece Es una nave espacial Sí, algo extraño es Ay, sí, es el... Vamos, vamos a la luna, chicos El lobo es de respacidad No se puede subir Es lo que hay que arreglar Ah, claro Somos mecánicos Esto es lo que hay que arreglar ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Es verdad ¿Has llegado a esa conclusión? Claro, es A ver Vamos Sí, sí A ver, chicos Si la estrella está por allí Tenemos que ir por aquí Claramente Estoy débil ¡Ele! Aquí hay una hoja seguro, eh! Uy, sí Caja Dios, quien ha traído esto aquí Tiene pinta de hoja, eh Esto lo tenemos que arreglar también Sí, también, ¿no? ¿Dónde estoy? He atravesado las cajas Sí, sí Se puede dentro de la caja ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Oja, oja, oja! ¡Oja, oja, oja! ¡Oja, oja, oja, oja! ¡Está aquí! ¡Oja, oja, oja, oja! Por aquí, por aquí ¡Vení, vení! ¡Oja, oja, 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 oja! ¿Hola, chicos? Eh, estoy dentro de las cajas ¿Hola? ¡Oja, socorro! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¿Quieres el que está conmigo, Kat? Vale, Trador está solo ¡Vámonos a por él! No, es muerto ¿Ha muerto? ¿Te ha matado? ¡Si! ¡Ha muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡No! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Allí, ve eso de allí, montañas gigantes ¡Pero, oja, oja! ¡Pero si ya hemos ido a las montañas! La primera hoja la hemos cogido de allí Bueno, pues subimos de las montañas ¡Pero, espera! O sea, digo, tenemos que el conducir Me mata y me deja solo ¡Ahí te mata el team primero! ¿Qué hice el perro? ¿Va por ti? Me siguen las cajas por si todavía quieres venir conmigo Joder, que cago de macho ¿Cómo voy? Estaba teniendo problemas técnicos Me siguen las cajas, ¿dónde estás, Kat? Eh, yo en la fuera de las cajas ¡Ah! Me parto la polla, joder He visto una luz, ¿estás por aquí? ¿La has visto? Si la has visto está cerca mía Sí, lo he visto Pues quédate adentro de las cajas, védate adentro de las cajas ¿Adentro? Sí ¡Ah! ¡Encara! ¡Encara! Estoy dentro, estoy dentro de las cajas ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Kat! Hostia Hola, soy el lobo y te he comido todo Vino por trabajo y le comieron... Bueno, ya sabes ¿Lo de abajo? Un poquito Qué feo está eso en una entrevista, eh Ese, ese... Está detrás, está detrás, está todo el mía Este lobo es un mago, eh No para de transportarse Ese, ese, sí, ese ¡Hijo de puta! 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 Vale, vamos a llegar a la mitad, ostia ¡DETRASTUYA, Kat! ¡DETRASTUYA! Se está poniendo chungo de la mierda, eh Por aquí venimos, no te vayas por ahí Tengo que ir por allá ¡Es que tenemos que ir por donde se vive siempre! ¡Oh! Tengo que ir por aquí Estoy seguro que ir por aquí Para la próxima hoja Nos guía al camino, eh ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! O sea Se acaba de aparecer en dos lados a la vez Está en mi presente ¡Sí, sí! Se está atrapando a mi bebé, esta a mi bebé La bestia Va a puñar la bestia ya, eh Esta a la izquierda Creo que hay varios, eh Una vuelta muy tonta, o soy yo Si, muy tonta Oye, creo que hay varios, eh, creo que hay más de uno Tiene toda la pinta de que hay más de uno, porque esta a la izquierda y a la derecha la vez no es normal Cut, cut, cut Joder Joder Joder, tío No, o sea, yo dejo que me mate ya, eh Esto no es normal Que es una mierda de juego, no puede dar datos insultos, tío O sea, esta muy furioso Se te aparece en la cara ya Oye, oye, y eso de ahí Que es eso No voy a girarme, Cut, si es lo que me entendes Es que esta, no para aparecer a tu izquierda Si, esta fauneando con ganas Le estoy viendo las garras todo el rato O sea, tranquilo Oh, 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 oh Es que me tiene ganas a mí, no sé por qué Mata a Cut, que yo soy el que está haciendo el vídeo Si, si me matas a mí, se ha cagado el vídeo, cojones Cogeré los mejores momentos, por cierto, porque se está quedando muy largo al final Si, no, oye No, los momentos de sustos tranquilos que van a ir dentro Eh, ha desaparecido Ah, no, está de atrás, vale Si le miramos, se te desaporta Si no Si, ostia No, 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 no No, 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 no Ayuda, Cut Te la he liado totalmente, eh Se me ha liado O sea, está yo tan tranquilo y depende Cut Ya, 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 ya cuando me giro así normalmente ya no he cansado Ya no me asustas Cut, cut No, me ha matado Todo, ah, que te había matado a ti también Si Te ha llevado Vaya mierda Que asco, que asco, que asco Tenía que pasar Si, o sea, vaya mierda, pero que asco de lobo, por favor En la vida, no, en la vida puedo jugar a esta mierda Que asco de juego de mierda, tío Bueno Me voy a despedir Bueno chicos, espero que os haya gustado Unas gracias a Kiskaz Y a Tralos por acompañarme en los sustos Te odio Un placer, hombre, un placer Un saludo y hasta el siguiente vídeo Madre mía, que asco de lobo de mierda Woohoo I Trace I Trace I Trace